En el país, los números de coronavirus al borde de la tercera fase continúan en aumento. Así lo reveló el más reciente informe de la Secretaría de Salud, donde se informó que ya son 5.847 los casos positivos de coronavirus y las muertes llegaron a 449. Entre esas muertes está la de un amigo en Manzanillo Colín. Que en paz descanse. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Ciudad de México, encabezada por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, revelaron que se contabilizan 11.717 casos por sospecha de infección, mientras que los pacientes negativos llegaron a 25.138. Sin embargo, la Secretaría de Salud informó que ya se preparan para la mayor cantidad de hospitalizaciones, calculada por las autoridades sanitarias para el día 10 de mayo, mientras que un máximo de 1.000 pacientes podrían llegar a terapia intensiva el 25 de mayo. De hecho, es a finales de abril cuando esperan que llegue la tercera fase de la epidemia por COVID-19, pero lo hará primero en ciudades como México, considerada en la actualidad como la zona roja de la pandemia en México. En este video les estoy entregando el mapa en el que aparece por zonas, cuáles son las que tienen más infectados. En realidad, en la conferencia de prensa de hace una hora, explicaron que únicamente es regional el contagio. En algunos estados del país es donde en realidad están los casos más críticos. Explicaron que para enfrentar lo que sería la fase 3 de la cuarentena, la Secretaría de Salud ya comenzó con una serie de protocolos de prevención. Para empezar, se giró un documento para los altos mandos del IMSS con todos los detalles de la reconversión hospitalaria, en la que médicos, enfermeras, camilleros, entre otros miembros del instituto, deberán considerar a partir del anuncio de una nueva fase. Los cambios que contempla la fase 3 son la suspensión de actividades generales no esenciales, aplicar medidas más severas con el fin de aplanar la curva de enfermedades, suspender eventos públicos, además, claro, del riesgo principal, que se sature el Sistema Nacional de Salud. En otra parte, se podrían implementar otras medidas, como levantar multas a la gente en la calle que no desarrolle actividades esenciales, cerrar las fronteras por 10 días, seguir con todas las suspensiones e implementar el mensaje a través del Plan DN-III de Marina. La implementación del Plan DN-III traerá consigo a 16,750 elementos de personal médico para atender enfermos del virus, así como 1,738 médicos cirujanos y 1,727 enfermeras o enfermeros, 100 ambulancias de terapia intensiva, 470 ambulancias de traslado, 313 hospitales, así como 3,600 de militares. Bueno, pues aquí estamos ya, pues en los albores de la fase 3, en los estados donde hay más contagios, nos encontramos, bueno, yo me encuentro en uno de ellos, que es Veracruz, y pues aunque no son tantos como en México, Guadalajara, Monte Don Rey y Baja California, como dijeron hoy en la mañanera del presidente López, de cualquier manera vivo en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, que es de los municipios que más casos tienen, así que debemos de tener cuidado. Les agradezco infinitamente su atención, los exhorto a que se cuiden, a que de verdad se queden en casa, y que hagamos lo necesario para salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Ánimo, compatriotas, si se puede. Soy Charito Luz, hasta la próxima.